Hola, bienvenidos a otro video de Hablando con Liliana. En esta oportunidad te traigo unos mensajes muy bonitos de filósofos que me llaman mucho la atención porque ayuda a meditar. Y si uno valora un poquito más las enseñanzas que nos dan, nos explica muchas cosas interesantes. Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención que dice que la primera enfermedad empieza en el intestino. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestra salud. Hoy actualmente estamos comiendo mucha comida chatarra que nos hace mucho daño. Y lo principal es que tampoco te digo que no comamos comida chatarra porque a veces nos encantan las tortas, las pizzas, las hamburguesas. Son deliciosas. Pero comerlo con moderación. Lo principal sería alimentarnos con frutas, con verduras, para que podamos sentirnos bien. Y hacer esto, caminar, poder respirar bien, porque a veces como que nos olvidamos de respirar. No nos damos cuenta si respiramos bien o no. Entonces es muy interesante que uno sepa meditar, hacer las respiraciones bien, porque eso nos ayuda a mantener salud. Con esto no te digo que tengas que hacer ejercicios fuertes para que tú puedas tener mucha salud. Pero sí caminar y sentirte bien, salir un ratito. A veces quizás nos deprimimos y no queremos salir, sino queremos más bien estar metidos en la casa, viendo televisión, acostados. Y eso no nos va a ayudar a tener salud, sino todo lo contrario, nos va a ir enfermando más. Así que hagamos el esfuerzo de poder salir y mejorar nuestro ánimo también. Así que, bueno, este ha sido un videíto que he querido hacerlo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Así que les voy a enseñar un poquito este sitio. Miren qué hermosos los jardines. Se ve bien bonito. Bien cuidados. Por ahí vi unas palomitas. Hay muchas personas con sus perritos también, cuidándolos, paseando, queriéndolos, porque aquí me he dado cuenta que muchas personas aman a sus animalitos. Vamos a enseñarles un poquito algunas de las flores. Este es muy grande. Hay hasta para montar bicicleta, para caminar, para hacer ejercicio. Y todos los días lo riegan. Bueno, yo vengo aquí de vez en cuando, pero veo que sí, lo cuidan bastante. Miren. Y también me he dado cuenta que la gente, nadie, le está sacando las florecitas. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cuidando ahí, paseando al perrito? Sí, sí. Qué bien. Chao, gracias. ¿Para la misa? ¿Cómo? Bien, probada, la misa. Ah, no sé. Debe ser por allá. Ay, cuidado. Miren ese perrito. ¿Qué raza es? Una raza. Sí, sí. Pitbull, ¿verdad? Pitbull, creo que, ¿no? Por... Ah, sí. Por... Perri. Sí. Se ve con mucho respeto, ¿verdad? Se ve con mucho respeto. Son animales vivos. Sí. Dóciles, ¿no? Son dóciles. Son dóciles. Sí. Sí, sí, pero dan como un poquito de respeto. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Se ve así. No, pero esto ya está bien. La mantiene pues su mamá. Claro. Que la lleva pues a esto. Claro. Sí, está bien. La conduce muy bien. Sí. Qué bueno. Claro, mire, aquí es un sitio donde uno puede pasear y conversar con la gente también. ¿Cómo se sienten de hecho? Claro. Sí, sí, sí. Yo le tengo mucho respeto a los perros. Ah, sí. A mí se hacen querer, ¿no? Claro, sí, sí. A ellos les encanta que los paseen también. Mucho. Así como uno que sale a la calle para pasear. Sí. Y uno también los consuela. Claro. Cuando uno se siente deprimido, triste, ellos también, o sea, reflejan sus sentimientos. ¿No? Sí. Ellos ven lo que usted siente, la tristeza o la alegría. Y se ha puesto así a distancia. Sí, sí. A veces que ellos se sienten a través de los perros. Ellos sienten. Ellos sienten. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos. Bueno, también uno tiene la oportunidad de salir un rato y conocer personas agradables que conversan con uno y sacan a su perrito a pasear. Bueno, aquí también, miren estas rosas. Para la gente que les encanta las rosas. Miren, bien cuidaditas. ¿Vieron? Bien cuidaditas. Miren. Nadie las toca. Miren cómo se ve aquí el piso. Mojaditos porque ellos han, todos los días riegan. Y por allá también hay más. Bien. Por allá para jugar los niñitos. Y aquí hay más gente con sus perritos. Y los que están de ver son los que se encargan de estar limpiando, estar pendiente de que tenga buen ambiente este sitio. Así que aquí es un sitio abierto donde pueden estar desde, bueno, desde la madrugada. Pues hay gente que viene a correr por aquí hasta tarde. En la noche hay gente que baila por aquí también. Así que bueno, he querido hacer este videito con mucho cariño porque, no sé, me animé a hacer unos videos de la naturaleza más que nada. Porque sé que hay personas que sí les llama la atención. Y quiero decirles que en Lima hay muchísimos sitios. ¿Escuchan los pajaritos? Están felices también porque están aquí con la naturaleza. Libres, libres de poder hacer lo que ellos quieran, pues. Bueno, nos vemos entonces. Chao.